¿Qué es la colaboración de mis perros? Por ejemplo, ahorita ya con la ICA y con la alcaldía ya me siento protegida, me siento que hay alguien que me está escuchando, que por fin las palabras que yo tanto oro a Dios se llegaron este día para que la gente me ayude. El día de hoy realizamos una jornada de donación, una campaña en Chía, en el municipio de Chía, en la cual visitamos más de siete lugares dando comida a los animalitos de Calcha. Adicional, visitamos los comedores, llenándolos de alimento y aportando a los animalitos de Calcha. Gracias, la ICA. Gracias, la ICA. Gracias, la ICA. Gracias, la ICA. La ICA, un mundo para los peludos. Gracias, la ICA.